Hola, buenos días. Esta es la tienda Underblue, especializada en caballero. Tenemos trajes desde 71,99. Es una firma portuguesa. Todos nuestros trajes y textiles están creados y fabricados en Portugal. Tenemos zapatos hechos a mano, de piel natural. Y tenemos ofertas continuamente. Podéis encontrar corbatas desde 7,50 o polos por 10 euros. Muy bien. Y esta marca, ¿cuántas tiendas tiene en Madrid? O si esta es una de las tantas tiendas que tiene en Madrid. Y un poco, ¿cómo están estos días de apertura y centro comercial? Las visitas del público. Muy bien. La verdad es que el recibimiento que hemos tenido en Madrid ha sido excelente. Ya tenemos dos tiendas aquí. Esta es la tercera que se monta de la firma. Y ha sido caótico el fin de semana. Y bueno, veo que tienen además, como para toda ocasión, también tienen polos, chaquetas más formales, ¿no? Sí, tenéis trajes de ceremonia, smoking, trajes normales, americanas sueltas, ropa casual. Y a la gente que le ha llamado la atención, a lo mejor los precios, la calidad también. Bueno, que el de Portugal tiene muy buena fama también, lo que es la tela, los trajes. Sí, como te he comentado, todo se fabrica en Portugal, los textiles también, la calidad es de 10 y los precios son baratísimos para la calidad. Bien, pues muchísimas gracias. ¿La invitación a que la gente que venga a San Bill Outlet conozca esta tienda? Claro, todos están invitados a pasar por aquí y les recibiremos con un café gratis. Muchísimas gracias.